Te amo, I love you, con todo mi corazón Te amo, I love you, con todo mi corazón With all my heart, oh Señor, with all my soul Oh Señor, I love you Lord Te amo, te amo, I love you Lord Oh Señor, I love you Lord Te amo, te amo, I love you Lord Oh Señor, I love you Lord Nos cambiamos, eres el Señor Y tu amor, bendura por siempre Tu nombre es, Jesús el Rey El mismo ayer, ahora y por siempre Jesús, tu amor, tu amada Tu amor, tu amada Te amo, I love you, con todo mi corazón Te amo, I love you, con todo mi corazón With all my heart, oh Señor, with all my heart Oh Señor, I love you Lord Te amo, te amo, I love you Lord I love you Lord Te amo, te amo, I love you Lord Salvo, y con perdón y salvación Basta el wszystko, tu gran cabeza Le saw, te limpote, tengo victoria Tú eres el himno de todas las cosas Yes, Jesús, 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 name jolú، tu amada wl, tu amor, tu amada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!